¡Maya! 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 de la lucha libre antes que nada, antes de iniciar quiero mandar mi eterno agradecimiento a todos esos donadores del superchat que de alguna manera me han estado beneficiando, sea una monedita sea lo que sea por pequeña que sea, para mi ahorita es de gran beneficio por los problemas visuales que he tenido superchat, amigos gracias de veras de todo corazón a mis donadores otra cosa es que ya cuando inicio un video veo con mucha alegría que ya están poniéndole el me gusta ya están con sus cafecitos preparados para escuchar las vivencias que llevo en estos pequeños videos mi eterno agradecimiento también para todas esas personas fíjense que está oye, me está diciendo mi hijo que ya andamos en 27 mil suscriptores, les sigo haciendo la cordial invitación a todos amigos que les guste lo que les platico por aquí, para que seamos cada vez más que yo lo haré con mucho gusto dando mis mis puntos de vista mis vivencias y mis situaciones anécdotas todo lo que he vivido dentro de este maravilloso deporte de la lucha libre pues por esta vez quiero platicarles algo que estaba yo viendo en algunas funciones últimamente ustedes saben muy bien mejor que yo que esto de la lucha libre se llama el deporte espectáculo de la lucha libre que en aquellos años era pues el arte de la defensa personal el llaveo etcétera y estaba yo viendo les digo ahorita en esta situación que se está viviendo bueno ahorita es la pandemia pero lo que estaba viendo los videos últimamente que hay mucha participación del refere antes que nada el refere es una autoridad en el ring como en el box como en el fútbol y con todos los deportes entonces veía con tristeza que cada lucha en cada función el refere participa cada vez más o sea para mí desde luego con todo respeto a su opinión para mí ahora es más espectáculo que deporte y antes era más deporte que espectáculo porque la lucha moderna al público nuevo de televisión de internet pues le agrada todo ese tipo de situaciones y lógico yo les comentaba cuando salí del consejo que yo también quería actualizarme a la modernidad entonces pues no no estoy en contra de eso ahora hay lucha extrema hay de todo y todo es bueno mientras sea deportivo pero les digo miren yo por ejemplo les voy a platicar a lo que yo viví en mis inicios la comisión de lucha libre en ese tiempo comisión de boxe y lucha para sacar la licencia de refere se requería haber sido luchador o haber practicado lucha libre en un gimnasio determinado tiempo para saber los riesgos y las situaciones o los accidentes que se van viviendo en cada función en cada lucha y les decía yo que veía algo que el refere está participando demasiado obviamente el público interactúa y pues yo respeto ¿verdad? que es más espectáculo que deporte por ejemplo yo hace pues entra fácil 25, 30 años cuando les digo que me iniciaba con la lucha libre en la arena y Catepec recuerdo bien que estaba luchando ahí no recuerdo los nombres pero si me acuerdo quién le reclamé porque lo iba a descalificar porque aventó a un luchador por la tercera cuerda hacia afuera y eso es motivo de descalificación entonces me acerco a llamar la atención a tratar de descalificarlo y sin más ni más por la adrenalina que traen en ese momento me levantó aquí en press como levantan las pesas y me aventó sobre el luchador que estaba abajo del ring pues le caí de plancha etcétera y pues obvio a la gente le agradó le gustó mucho lo que sucedió en ese momento después el otro refere porque éramos dos como ustedes saben antes pues lo descalificó al buen Canek entonces sucedió pero recuerdo bien que al paso del tiempo cuando ya trabajando en el consejo mundial de lucha libre me sucede algo similar con el buen super halcón o el halcón Ortiz como ustedes lo quieran llamar porque sucedió algo similar en el aspecto de que yo creo que él había visto eso o sabrá Dios o lo haría o lo haría en otros lados resulta que también algo similar y me acerco a quererlo descalificar y estaba afortunadamente el güerito de Arangel e igual me levantó aquí arriba y me aventó sobre mando guerrero entonces si yo no tuviera los conocimientos luchísticos imagínense si no me recibe nadie que hay uno de plancha en el mil suelo pues son lastimadas que se pueden dar y si también lo descalificó el güerito Arangel y así como eso pues he vivido otro tipo de situaciones claro estaba más joven aguantaba más pues tenía los conocimientos básicos de lucha olímpica y libre y bendito Dios pues lo fuera de la lastimada que tengo de las lumbares no ha pasado a mayores y así como eso vi otras experiencias pero por ejemplo en la arena Nesas yo creo que tiene fácil unos 20 años ustedes se han dado cuenta en alguna lucha sale en el tope uno otro 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 creo que eran tres contra tres en relevos australianos y recuerdo que empezaron a salir eso no se me vio en la arena Nesas empezaron a salir y el último en aventarse es el el buen brazo de plata el porqui entonces yo viendo para ver si contaba o que iba a hacer el porqui me da un jaloncito también y me dice échate tú el tope yo no como da el tope pero la gente lo empezó a a a pedir pues también y yo dije bueno estamos aquí en la arena Nesas con todo respeto es una gran arena pero no estaría bien si el público así lo quiere y si me aviento mi tope salí pues le gustó le encantó a la gente y obviamente después fue la planchota del porqui sobre los que estábamos abajo no pasó nada subimos se hizo el final terminó la lucha y mi sorpresa fue que cuando yo entro a vestidores me dicen algunos de mis compañeros no recuerdo quienes eran entre ellos creo que era mi tocayo el buen veneno uno de ellos y diciéndole oye si sabes saliste muy bien quien te ve pues me dio cierta satisfacción verdad haber participado para complacer al público pero era un chispazo allá de rareza de vez en cuando ocasional o accidental y ese día el porqui me dijo échate tú también no no pero escucho a la gente y salgo de tope y él nos cae al último con la plancha fue agradable ese tipo de situaciones pero estaba la juventud no la juventud pero había buena edad para prestar a la situación que estaba ocasionando ese momento y así como eso miren otra ocasión viví también accidentalmente ya ahí pues los compañeros también a veces accidentales a veces son abusivos por ahí ven una foto donde yo estoy recibiendo al dandy ya en la arena México con un tope que fue un cuadrangular de cabellera recuerdo bien y salió no recuerdo el Mochocota Negro Casas y me bajo por la lastimada que tenía uno de ellos en la butaca y cuando yo estoy levantando la cara para arriba ahí en la foto ustedes pueden ver el negro que hasta casi me acomodo y pues no me queda otra que recibir al dandy nos fuimos hasta la tercera fila terminé el lastimadón pero ahí sí les digo fue una cosa pues accidental y en la arena México no permiten que al referente le hagan algo que ni lo toquen entonces pues son chispazos que a la gente le gustan le agradan gracias a Dios no me he lastimado en ninguna de esas ocasiones pero fue un tope del dandy a su servidor con la ayuda del negro Casas ya subieron se terminó la lucha y pues la gente quedó muy complacida por esa situación y últimamente puso mi hijo una foto donde aluche el actual ahora que bonito pues no sé que hizo no recuerdo si en la colisión en la México aventó una planchita no sé qué y los rudos se molestaron entonces lo levantaron y lo cargó uno de ellos no recuerdo quiénes eran y se lo aventó a su pareja entonces yo iba a intervenir de que pues cálmense no que me lo avientan a mí ay en la torre lo andaba dejando caer porque está pesadito está chaparrito pero bien pesado y con el tacuche ese que trae imagínense nada más me arrodillé por ahí está la foto ahí se ve pero nunca lo solté ¿por qué? porque la base el aprendizaje tener una buena base pero no dejarlo caer y que se lastimen igual los topes si yo me quito también en el tope imagínense directo a la adulta que es cuánta gente no se ha tenido esos accidentes por eso les decía yo que ahora que he estado viendo todo lo moderno lo hacen ya muy seguido así como eso les podría platicar otras historias por ahí tengo unas patadas aquí en un lado del volador junior otro que me sucedió en Puebla con la máscara esa que le llaman patada de cabrito aquí al pecho en fin luego les platicaré otros chispazos de este tipo pero lo quise iniciar porque he estado viendo que ya en cada lucha hay participación de los refres en esos casos que yo les he comentado eran muy esporádicos muy de vez en cuando que sucedían a veces accidentalmente o porque el luchador estaba calientito con la adrenalina todo su vapor y lo agarraban a uno y lo aventaban pero por eso está la descalificación y subíamos dos refres o sea uno solo se baja el refre y que pasó ahí quedó y yo no le veo un buen final a una lucha así pero pues también quiero decirles que el público es nuevo ya no hay ese público clásico que había en mis buenos tiempos que quería ver lucha con chispazos de esa manera que llegaban a suceder pero porque el luchador andaba calientito y agresivo y lo agarraba uno de botana por decirlo así o era accidental el asunto ahora veo que hasta se acomodan para que le peguen o hacer ellos algo o sea que había más lo que decía al principio más deporte que espectáculo ahora con tristeza veo y respeto desde luego que hay más espectáculo que deporte porque el refere es una autoridad y si ese refere nunca practicó un poco de lucha libre tener los conocimientos básicos sobre lucha libre por ejemplo saber si sabían muchos y ahora yo hago la pregunta que el sacar a un luchador por la tercera cuerda es descalificación les aseguro que no no lo saben pero pues desgraciadamente así está y yo respeto todo tipo de lucha que se ha modernizado pues mi respeto es para todos pero me gustaría de veras que volviera un poquito a lo fundamental que no fuera ya que en cada lucha y en cada función el refere tuviera participación es una recomendación de su humilde servidor pero desde luego yo sé que no no van a respetar nada de eso porque el público es nuevo y eso pide la interactuación el público con el luchador o con el refere ahora es moda y antes el refere era una autoridad por esta ocasión mis buenos amigos y aficionados a la lucha libre me despido y ahí trataremos de ponerles algunas otras cositas que están viniendo a mi mente y como les digo mi agradecimiento a los del superchat con su donación aunque sean cinco pesitos no hay problema todo eso me está beneficiando mucho se despide su amigo y servidor el tremendo Rafa el Maya no hay que tenerle miedo al fracaso porque recuerden que solamente en el diccionario se encuentra la palabra éxito antes que fracaso puedes fracasar mil veces pero en el mil uno regresas al éxito no hay que tenerle Gracias.